Ibas al colegio y si no te... El fútbol fue mi primer fracaso porque yo era malísimo, cogía un valor corría y me daban una hostia y iba al suelo me mareaban todos yo quería ser y va, va, al final dije a la mierda del fútbol si no jugabas a fútbol en el cole no eras nada ¿me explico? si no sabías quién era el delantero de la Real Sociedad yo ahora a mí me dices aquí el equipo de ahí es de la Real Sociedad, el de San Sebastián la Real Sociedad que ha quedado creo que tercero en la liga este año ¿El Real Sociedad quedó tercero en la liga? ¿El año pasado? creo que es el que va a ir a la Champions a la Champions, sí, a la Champions pues es el equipo de la ciudad a mí si me dices, Fernando, ¿y cuál se llama el portero? yo te digo, no tengo ni idea es que no sé, ni me importa ni me importa Julio Iglesias Julio Iglesias me sorprende que hoy en día me sorprende que hoy en día todavía la gente o sea, que los estadios de 30.000 40.000 50.000 personas vayan a ver un partido de fútbol me sorprende no tenéis otra maldita cosa más interesante que hacer porque no, no le veo el atractivo no sé si fuera no sé, como los romanos que metían a unos esclavos allí y se acuchillaban y tal que bueno, aunque sea ves un poco sangre yo que sé algo diferente pero ver a unos tíos metiendo un dando patadas a un balotón no manches pero a ver a mí es que no no le veo a mí me parece todo pues ya al final es es lo que pasa es el campeón del mundo de fútbol y qué qué hace me están corrigiendo el dato quedó en cuarto lugar y van a la a la Champions bueno, pues ya ves pues no hacer por poco ya habéis enterado que estoy no, van a ir van a ir a la Champions creo que gana Barcelona ganó Barcelona el campeonato sí, Barcelona Madrid Atlético de Madrid Real Sociedad se dan sí 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 sí